La separación en nuestro país de Haití la guerra de restauración contra España y el 24 de abril son tres fechas importantísimas de nuestra historia El 24 de abril representa un día de gloria para la República Dominicana Ese día en el 1965 un pueblo harto de las acciones de un grupo de usurpadores se lanzaba a la calle a reclamar sus derechos conculcados Dichosos los pueblos que tienen el valor de reclamar a fuego y sangre el imperio soberano de la ley En esta fecha llena de gloria hace ya más de medio siglo rendimos homenaje a los hombres y mujeres que exponiendo sus vidas enarbolaron la bandera de la dignidad y el decoro queriendo hacer valer la justicia Hoy recordamos las notas de aquel himno cuya música y letra inspiraron a nuestro artista Aníbal de Peña que se convirtió en un grito poético y musical de los anhelos de toda una ciudadanía Hoy a las puertas de la vejez son muchos los que evocan las notas del himno de la revolución son muchos los que con el alma henchida de emoción parecen escuchar a más de medio siglo los compases marciales que llamaban a restaurar el estado de derecho expresado en las urnas No olvidemos las razones que motivaron aquellos días ni aquellas acciones que conformaron al final uno de los capítulos más honorables de nuestra historia Recuerden aquella frase famosa que dice Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla Recordemos con orgullo con orgullo patrio el 24 de abril de 1965 La primera frase que yo me aprendí a los 5 años Go home Yankee Yankee o home Y nos pidieron Go home Yankee que decíamos y nos pidieron perdón el otro día a la OEA El otro día con Almagro El otro día